hola qué tal amigos y amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos vamos a darle me dejaron por ahí un reto un tal gonzalo edu supongo que a lo mejor ha de ser gonzalo eduardo o no sé pero bueno pero bueno la cosa es que me dejó un reto amigos de darle tres líneas por cinco amigos 15 pesitos la tirada comenzar con 500 pesitos así que pues vamos a cumplir lo vamos a darle y a ver si nos sale algo bueno amigos así que vamos a comenzar con esto era 50 pesitos ahí nada no nos dejó doblar pero estuvo buena la primer tirada y 50 pesitos nos soltó así que pues esperemos pues llevarnos algo a esta era nos salen las fichitas como en la tercera tirada amigos nos salieron las fichitas esta vez vamos a ver si nos suelta algo de premio nada nos sacó la segunda pero nos dio 45 pesitos 70 en total muy bien pues vamos a continuar para doblar nos han estado nos han estado saliendo las cartas muy altas amigos hasta ahorita no ha dejado doblar nada vamos a ver si ahorita más adelantito ya nos deja nos deja doblar algo nada todas las he fallado ahí está primero que le ganamos un 5 nada me quedo mejor con eso porque no vamos como que muy bien ahí está ahora le ganamos al 7 y y y y y y y nos quedan 155 pesos amigos al principio si nos dio buen premio pero ahorita ha estado o más bien no ha estado soltando ya nada de premios nada lo perdimos ahí con el 4 a ver si nos salen las fichitas amigos y pues tratar de recuperar algo nada ya no nos dejó doblar un 6 nada era no se pudo el día de hoy amigos no le pudimos ganar vamos a darle dos tiradas de 5 pesos y pues nada amigos el día de hoy no se hizo no se armó no quiso soltar nada pero bueno amigos pues hasta aquí vamos a dejar el video el día de hoy espero les haya gustado si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos vemos mañana en el próximo video así que hasta la próxima adiós